Detrás de ti No puedo seguir Siendo el instrumento que usa tu cuerpo Para sentir lo que es el placer Compartiendo la piel y de tu pensamiento Soy el pasatiempo Pero esto no, no puede ser Y es que no puede ser Que solamente sea el vino que calma tu ser Que todo el tiempo haya vivido divirtiéndote Como el juguete preferido que quieres tener Y es que no puede ser Estoy dispuesto a no seguir Consintiéndote Esos caprichos y fingir que me siento bien Pero otro día junto a ti no viviré No viviré detrás de ti Detrás de ti No puedo seguir No puedo seguir Siendo el instrumento que usa tu cuerpo Para sentir Lo que es el placer Compartiendo la piel Y de tu pensamiento Soy el pasatiempo Pero esto no No puede ser No puede ser Y es que no puede ser Que solamente sea el vino que calma tu ser Que todo el tiempo haya vivido divirtiéndote Como el juguete preferido que quieres tener Y es que no puede ser Estoy dispuesto a no seguir Estoy dispuesto a no seguir Consintiéndote Esos caprichos y fingir que me siento bien Pero otro día junto a ti no viviré No viviré detrás de ti Y es que no puede ser Que solamente sea el vino que calma tu ser Que todo el tiempo haya vivido divirtiéndote Como el juguete preferido que quieres tener Y es que no puede ser Estoy dispuesto a no seguir Consintiéndote Esos caprichos y fingir que me siento bien Pero otro día junto a ti no viviré No viviré detrás de ti